Hola amigos, bienvenidos a tu canal, Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿A mi labrador se le cae mucho el pelo? ¿Qué le pasa? ¿Y cómo puedo evitarlo? Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. En este video veremos por qué a un labrador se le cae mucho el pelo, viendo algunas causas probables y cómo evitarlo. Los perros se han convertido en la mascota número uno, estando presentes en una gran cantidad de hogares por todo el mundo, siendo una excelente opción de compañía para las personas. Es por eso que los perros labradores están teniendo un lugar en el corazón de sus amos. Así que si quieres adoptar uno, mira este problema al cual te puedes enfrentar si adoptas uno. ¿Qué cuidados se deben de tener permanentemente con el pelaje de los labradores? Si bien todos los perros deben contar con un cuidado en su pelaje, la raza de perros labrador necesita de un cuidado, que si bien no es muy complicado, debe hacerse regularmente. Entre estos cuidados están Bañarlo con regularidad y esto se debe hacer un máximo de una vez al mes. Cepillar constantemente su pelo. De esa forma todo el pelaje muerto se va a caer y se van a evitar enredos. Y en algunos casos los perros van a requerir de un acondicionador, mejorando la calidad del pelaje que ya tienen. Pero, ¿cuánto tiempo dura la muda de pelo en los labradores? Esto dura un aproximado de 3 semanas, reemplazando capas de pelo interno. Incluso siendo esta una de las razones por las que un labrador se le esté cayendo el pelo. Ahondando un poco más, ¿Cuáles son las causas más comunes por las que a los perros se le cae el pelo? Además de las mudas constantes, en el caso de los labradores pueden haber otras causas como Mala alimentación. La alimentación tiene que ver con la caída del pelo en nuestro perro, ya que una mala alimentación puede provocar incluso que se note seco, áspero y quebrado. Todo a causa de un pienso que no cumple con los requerimientos del CAM. Estrés o ansiedad. Ambos factores pueden afectar a un perro en una variedad de aspectos, siendo una de estas la caída del pelo. Así que si el perro es hiperativo o está bajo mucho estrés, esto va a afectarlo con la pérdida de pelos, sin importar si está en temporada de muda o no. Afecciones en la piel. Muchas de las patologías pueden presentarse en la piel del CAM, trayendo como consecuencias la caída del pelo. Entre estas enfermedades dermatológicas está la sarna canina. Parásitos externos. Los parásitos externos son las pulgas o carrapatas, las cuales pueden causar picazón constante en el CAM, haciendo que se rasque muy fuerte, provocando la caída del pelaje en el maltrato de su piel. Problemas hormonales. En el caso de las perras embarazadas, suele suceder que tienen los niveles hormonales fuera de lo normal, lo que se puede traducir en la caída del pelo. Ya para finalizar, ¿qué podemos hacer para disminuir la pérdida de pelo en un labrador? Para eso puedes tener los siguientes cuidados. Alimenta correctamente al CAM. Pasa un cepillo unas tres veces a la semana, para evitar que el pelaje muerto dañe el pelo de nuestro labrador. Bañar al perro haciendo uso de acondicionadores, los cuales van a ayudar a evitar la caída del pelo. Aplica todas las vacunas que necesite el labrador, para que evites una gran cantidad de enfermedades que afecten su piel. Y por último, el chequeo por parte de un veterinario de forma constante. Él te va a ayudar a tiempo, con cualquier situación que presente a tu perrito. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre A mi labrador se le cae mucho el pelo. Si te pareció bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.